Mundo del espectáculo, ya así tempranito, porque está muy bueno cuando salen actrices de primer nivel, creo que es una de las actrices más importantes que tiene la República Argentina. Estaría muy bueno aplaudirla con un muy fuerte aplauso, señora Nora Carpera. ¡Bravo! ¡Bravo, Nora! ¿Cómo estás, Nora? Un placer saludarte. Hola, chicos, buen día. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, todo bien. Bueno, feliz de poder tener esta charla con vos. Es muy lindo siempre hablar con grandes actrices, y más en un momento tan lindo y tan bueno, porque se viene un evento muy importante en la Casa del Teatro, ¿no es así? Sí, un evento que se va a hacer, ayer justamente fue la conferencia de prensa, porque se va a hacer el 22 de septiembre una cena a beneficio de la Casa del Teatro y en homenaje en general al teatro, y se hace en el Hotel Alvear. ¡Qué bueno! Y va a ser, va a haber muchos actores, obviamente, y además va a haber un show que va a conducir Jorge Rial, y va a estar Pinti, Enrique Pinti, Marilina Ross, Sandra Mianovic, Natalia Oreiro, el Bicho Gómez, bueno, se me escapan algunos, pero bueno, esos son de los que me acuerdo. Sí, acá hay una larga lista, Natalia Oreiro también, Campi, Sandra Mianovic. Ah, Campi, Campi, Campi. Sí, tal cual. Figura muy importante apoyando a la Casa del Teatro, que también es algo fundamental justamente para la colonia artística, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. ¡Qué bueno! Esto es todo beneficio, ¿no es cierto? Sí, 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 por supuesto, sí. ¡Qué bueno! Se hace para la Casa del Teatro, bueno, se hace justamente para juntar fondos, porque vos sabés que la Casa del Teatro es una entidad sin fines de lucro. Tal cual. Y entonces hay mucha gente que está viviendo ahí, hay 50 habitaciones, y no tienen nada. Entonces hay que mantenerla la Casa del Teatro, si bien el lugar donde está ubicado está el Teatro Regina, que está alquilado, y hay dos locales adelante que también están alquilados, pero eso no alcanza, porque en la Casa del Teatro no solamente se les da habitación, sino que también se les da desayuno, almuerzo y cena. Tal cual, tal cual. Y está bueno que los actores también valoren la Casa del Teatro, porque ha ayudado y ha albergado a grandes figuras del mundo del espectáculo y lo sigue haciendo, ¿no es cierto? Figuras emblemáticas. Fue una donación de... ¿Hola? Hola, hola. Fue una donación de Regina Pachini de Alvear, la esposa de Alvear. Bueno, ella es la que hace la Casa del Teatro y la dona con esos fines. Y bueno, aparte de eso, aparte de la comida esta, de la cena de gala, quiero aclarar que uno se puede hacer socio de la Casa del Teatro. Antes solamente podías hacerlo si eras actor, ahora no. Entonces vos podés ir a la Casa del Teatro y se paga 20 pesos por mes nada más. Y con eso ayudas mucho, porque es un dinero que entra todos los meses. Y si bien nosotros hemos contado, nosotros, digo la Casa del Teatro, el expresidente Kirchner había dado un subsidio que se sigue manteniendo. La presidenta Cristina inclusive arregló, antes de ser presidenta, había arreglado todo el comedor, la sala de estar. Han hecho muchas cosas para la Casa, pero evidentemente hay que hacerlas permanentemente. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Y cada ayuda suma, todo suma. Seguro, seguro. Nora, saliendo un poquito de este evento tan importante que se va a hacer en el Alvear, este martes a las 18.30, ¿no es cierto? Sí, primera gala anual solidaria, para repasar. Nos metemos un poco... No, no entiendo lo que estás diciendo. No, 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 estaba repasando yo el horario martes 1 de septiembre, ¿no es cierto? ¿El evento o lo tengo mal? No, el evento es el 22 de septiembre. El 22 de septiembre, sí, tenía una información mal... No, el ayer fue la conferencia de prensa. Sí, 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 la conferencia de prensa, disculpa. Nora, nos metemos un poco en Mujeres de Cenizas, ¿no es cierto? Un espectáculo muy, pero muy lindo, en Calle Corriente. ¿Cómo lo vivís vos? Acompañada de un elencaso también. Sí, 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 sí. Sí, bueno, es el segundo año que lo estamos haciendo, vamos a hacer todo septiembre y cuando termine septiembre hacemos dos meses de gira y después disparamos, descansamos y a mediados de enero seguramente volveremos con la obra en Buenos Aires, todavía no sé a qué teatro. ¿Se sabe a algunos lugares del interior que van a...? No, sé que vamos a Montevideo, sé que vamos a Mendoza y San Juan, pero la verdad no sé, no sé muy bien. De eso sí lo sé, porque me lo comentó Aldo Funes, que es el empresario, en el elenco está Azul Mafayad, Mercedes Carrera, Silvia Montanari, es dirección de... ¡Qué lindo! Bueno, eso es lo que estoy haciendo. Yo estoy haciendo varias cosas, porque además de estar haciendo eso, yo hago radio, yo hago radio por Radio Provincia, hace tres años que estoy haciendo radio en Radio Provincia. Hago radio teatro, y hago el radio teatro como se hacía antes, lo estoy haciendo desde la sala, desde la Piazzola, que es un teatro que tiene la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ahí se graba con la entrada libre y gratuita, el público puede ir, escuchar y ver el radio teatro, se hace como se hacía antes con los sonidos. ¡Qué hermoso! Porque eso te permite conectar dos públicos, aquel que lo vivió en su momento y las nuevas generaciones que lo descubren prácticamente. Además, ya hacen los sonidos en sala, la dirección general es de Víctor Agú, Víctor Agú es un autor de televisión y de radio, que ha sido alumno dilecto de Alberto Migré, inclusive ha heredado toda la obra de Alberto, y esto se hace un poco en homenaje a Alberto Migré. ¡Qué bueno! A veces hacemos obras del Teatro Universal, pero no muchas veces. Justamente este lunes grabamos Camila, que va a estar Carolina Papaleo. ¡Ah, mirá qué bueno! Claro, van invitando a distintas figuras también. ¡Qué hermoso! Te digo que hasta vino Mori a hacer un Migré, cosa que fue muy interesante, verla Mori a decir un texto de Migré. Pero bueno, y aparte de eso, yo hago en el Teatro Cervantes, los jueves, de 7 a 8, también con formato de radio, con los sonidos en sala y grabando, pero no para una radio, sino que esos cassettes se graban, esos CD, mejor dicho, se graban, y después se reparten a distintas colegios con teatro río platense. En este momento estamos haciendo Mi Hijo el Dottor, que trabaja Salo Pacico, bueno, trabaja Luciana Ulti, Sebastián Pozzi, hay una cantidad de actores interesantes, y lo dirige Telma Viral. ¡Qué lindo! También con la dirección general de Víctor Agú, pero este lo dirige Telma. Y el mes que viene hacemos un Guapo del 900, también con la dirección de Telma, y va a estar Carnaghi, va a estar Laporte, y también Carolina Papaleo. ¡Qué bueno! ¡Excelente! Y también Carolina Papaleo. Esa entrada también es libre y gratuita, y se hace todos los jueves en Cervantes, de 7 a 8. Aparte, Nora, más allá de la generación que te nombraba recién, es un público que permite, que a lo mejor no puede pagar una obra de teatro, o no los puede ver a ustedes por cuestiones económicas, y acá, al ser una entrada libre y gratuita, tener la posibilidad de ver un gran espectáculo, en el caso del radioteatro, una linda historia, y con ustedes ahí al frente, que para el público es maravilloso que eso ocurra, ¿no? Sí, el radioteatro, la verdad que es bárbaro. Y el que nosotros hacemos por Radio Provincia, se graba los lunes a las 6 y media de la tarde en la Casa de la Provincia, pero se emite los sábados por AM270, que es Radio Provincia, a las 10 de la noche. ¡Qué hermoso! Muy bien, Nora, y por otro lado Florencia Piñeiro te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Florencia? Muy bien. Te referiste a los dichos de Mirta Legrán, y dijiste justamente que no convenía seguir agrandando la grieta, ¿no? Que es un momento de pacificar. ¿Qué podés decir? Lo que dije, lo que dije. Mirta es una señora que tiene el derecho de decir lo que piensa, como todos tenemos derecho, porque por suerte, a pesar de sus opiniones, estamos en democracia. Pero me parece que, si hablan tanto de la grieta, y hablan tanto de la grieta, y vos seguís hablando y echando leña al fuego, me parece que estás agrandando la grieta. Es como que no entiendo, dicen una cosa y hacen otra. Entonces, bueno, pacifiquemos, quedémonos tranquilos. El que no está de acuerdo, bueno, tiene derecho a decirlo, pero no decirlo echando leña al fuego. No genera más órdenes. El pueblo va a decidir, el pueblo va a elegir. Y lo mismo que dije el otro día en el programa de David Brieva. Yo dije que ojalá, cuando pase lo que tenga que pasar, y sean las elecciones, y gane el candidato que tenga que ganar, el que el pueblo decida que es el que puede conducir los caminos de nuestro país, el que gane gobierna, y el que no gana, acompañe. Acompañe, no moleste. Lamentablemente no pasa eso. Porque nosotros todos nos acordamos, todos nos acordamos, y a la semana de haber subido Alfonsín, los gremios empezaron a volverlo loco. Y entonces, todas esas cosas se pagan. Y las pagamos nosotros, no es que las paga un marciano. Las pagamos nosotros. Entonces, tranquilos, tranquilos. O sea, si critican tanto al gobierno porque dicen que es agresivo, ¿qué pasa con una persona que es una conductora, que es una formadora de opinión, que la gente tanto la sigue, que tiene una trayectoria, la gente, hay mucha gente que la escucha? Entonces, yo creo que ella debería poner paños fríos y ser más cálida con respecto a eso. Nos haría bien a todos. Sí, fue un lindo mensaje, creo, ¿no? Momento de pacificar, me parece que... Sí, por supuesto. Está muy bien. Después vos en tu casa decís lo que quieras. Totalmente. Y con tus amigos cuando vas a tomar el té. Pero... Sí, hay que tener un poco de responsabilidad a la hora de hablar en los medios. Me parece que sí, me parece que sí. Me parece que no hay que... Porque, sobre todo, cuando criticás tanto esa forma de ser. Sí. Porque si la criticás tanto y estás procediendo igual, entonces, ¿qué es lo que estás criticando? Claro. Totalmente. Nora, ¿qué tal, Matías Catoira? Te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien. Hablamos justamente de la radio, hablamos del teatro. Y yo te quería preguntar por la televisión argentina. ¿Qué opinás de esta situación? Y de que, tal vez, algunos éxitos, como el caso de Las Mil y Una Noches, que... A mí, a mí, yo, la verdad, a mí me encanta el programa de Campanella. El que le hace Natalia Oreiro. Me encanta. Ajá. Por suerte va tarde. Por desgracia, para ellos, porque es muy tarde, pero para mí, Regio, porque llego del teatro, que no me lo puedo ver. Me parece interesantísimo. Mira, ayer justamente lo hablaba con Marta Bianchi, que ella también lo ve. Me parece un programa fantástico. Lo que hace Furriel es maravilloso. Y la historia es muy linda, es muy interesante. Me gusta mucho. Y es una lástima que esté invadida, ¿no es cierto?, por la polémica, si es bajo o no bajo el rating, y que la gente se guíe por eso. Pero vos sabés que ahora también hay mucha gente, viste que ahora se ven muchas cosas por internet, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Creo que el internet tiene muchas entradas, se dice, o no sé cómo se dice. Sí, sí, tal cual, sí. Yo no lo manejo, eso no lo hago, pero hay mucha gente que lo ve por internet. Y está muy bien, es muy buena. La ficción argentina es muy buena. Sí, 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 tenemos una tradición. Muy buena la que hacen los chicos, por ejemplo, en el 13. Yo no la veo porque a mí, lo primero que estoy viendo el teatro, además no puedo verla. Pero yo veo a mis nietos que están enloquecidas con Esperanza Mía. Y bueno, está bien. Hay de todo, hay de todo para ver. Y es divertido lo de Tinelli, al que le gusta ver el bailando. Lo bueno es eso, poder elegir, ¿no? ¿Qué te parece esta incorporación de Las Mil y Una Noches, que de alguna forma, igual que ha venido a Brasil el año pasado... Bueno, ya lo hubo, ya lo hubo. Ya lo hubo, acá fue muy grande, una novela que hizo El Derecho de Nacer y todo esto, que ya también se criticaba en aquel momento. Nada es nuevo, todo es cíclico. Claro, tal cual. Todo es decir, ya pasará, termina, vendrá otra, que andará bien o no, Dios dirá, ¿no? Sí, tal cual. Esto no quiere decir que nuestra ficción no sea buena. No, por supuesto, yo creo que es una de las mejores televisiones del mundo. Y eso hay que valorarlo. Para mí también. Un mundo artístico hermoso tenemos aquí. Enora, un placer hablar con vos, como siempre. Gracias, chicos. Mucho éxito en todo lo que haces. Gracias. Y bueno, me encantó esto de abrir las puertas al público de forma gratuita y libre para que puedan ver bien. Además, te digo que el radio, como decía mi querido Alberto Migré, la radio es derecho para imaginar. ¿Qué te parece? Tal cual. Tiene mucha magia la radio. Y él siempre decía que el radio escucha es de una historia, es coprotagonista, coescenógrafo, covestuarista, porque se imagina como quiere. Porque vos podés, yo te puedo decir a vos que Fernando es alto, pero va a ser tan alto como vos te lo imaginas. Tal cual, es cierto, es cierto. Eso es maravilloso. Permiso para imaginar. Por supuesto. Muchas gracias, Nora. Un placer. Adiós. Un abrazo. Gracias por llamarme. Gracias. Muy bien. Nora Carpenas, señores. Bueno, tenemos una linda nota para hablar de todo desde lo solidario y también formar parte de lo que pasa en la actualidad del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos a poner un poco de paños fríos a las palabras y escuchar un poco de música. Se viene el gran...